Sígueme. Es una petición sencilla, a veces expresada por una madre a un niño, por un hermano a una hermana, por un amigo a un amigo. Es una petición que requiere confianza, creer, acción. Requiere que pongas tu fe en una persona que te guiará a la seguridad, a la paz. Hace mucho tiempo, Jesucristo dijo estas palabras simples a sus amigos más cercanos y su invitación aún continúa. Ven, sígueme. Sígueme y te mostraré cómo amar a tus semejantes y amarte a ti mismo. Sígueme y te mostraré cómo arrepentirte y ser perdonado y perdonar a los demás. Sígueme para cambiar las cosas, para volver a comenzar, para navegar las tormentas de la vida y las tormentas de la muerte. Sígueme para tener un propósito, tu propósito, el propósito de Dios. Él nos enseñó el camino. Él nos mostró el camino. y cuando seguimos su camino, encontramos una vida nueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!